Es una fin en Camariña Galicia da miña vida Preto da bici en tu monte Esa terra tan querida Por la mañana sin nacer Meñen o somen o mar E traen peixinho fresco Acabado de pescar Galicia miña Galicia Meñor terra no me vi Galicia miña Galicia Le moche dentro de mi Música Siempre me acuerdo de ti Por moitas cousas ensebres Temos que vivir aquí Pra todos nosos irmás Los cieles ta terra no sa O se que lo recordalos Con esta canción fue hermosa Galicia miña Galicia Galicia Meñor terra no me vi Galicia miña Galicia Le moche dentro de mi Galicia miña Galicia Galicia miña Galicia Meñor terra no me vi Galicia miña Galicia Galicia miña Galicia Galicia miña Galicia Le moche dentro de mi Pra todos nosos irmás Los cieles tan tierranosas, os he querido recordarlos con esta canción hermosa, con esta canción hermosa. Los cieles tan tierranosas, os he querido recordarlos con esta canción hermosa. Los cieles tan tierranosas, os he querido recordarlos con esta canción hermosa.